¿Cómo está Central para arrancar este desafío de la Liga Nacional A2 de volei? Bueno, el equipo está trabajando fuerte, estamos bastante motivados, esperemos que el día salta lleguemos a punto que es lo que estamos buscando y bueno, entrenando doble turno, triple turno, así que esperemos que el sábado se muestre todo lo que venimos trabajando. ¿Qué significa participar en la segunda categoría del volei argentino para Salta? Es importante para la provincia, importante para cada jugador que le toca representar, como así también al cuerpo técnico que estamos todos motivados y esperemos que el día sábado estemos a la altura de la circunstancia. ¿Cuál es el objetivo que van a tener para esta Liga? El primer objetivo a corto plazo es pasar esta instancia, lograr después en los próximos triangulares mantener la categoría y de ahí para arriba, todo lo que venga, intentaremos dejarlo lo más arriba posible central en los pies.